Las largas jardineras que forman parte de la modernización de la avenida 20 de noviembre tienen doble función embellecer la vialidad y obligar a los peatones a no cruzar por en medio de las calles esforzar la educación vial, comentó el gobernador Jorge Herrera Caldera ante las críticas a favor y en contra que han propiciado estos amplios macetones Esta es la segunda parte después de prácticamente 40 años, 45 años que estamos dando continuidad a una segunda parte de 20 de noviembre y creo que esta es la calidad de la obra que debemos tener en todo el estado y que va a ser sin duda un sello de la vialidad principal de todos los duranguentes Si hay alguna gente que no gusta, de repente como que son estorbosos hay alguna gente que pues se le hacen muy bonitos una de las cosas que es importante son las jardineras centrales porque además de ser, de que embellecen el camillón pues también impiden el que haya el cruce por la parte central esto es pues un poquito forzar la educación vial que juega a estas jardineras un doble papel y Gracias por ver el video.